En su cargo, he encontrado en su maría y cómo ha practicado su actividad para dar respuesta a los problemas que estamos teniendo. Yo lo he comentado también en distintos medios, en lugares donde hay que tener un problema con el señor Sinistro, que sale con paredes, planteando leen, lo mismo que he planteado a Héctor en el primer día que lo juntamos a charlar y el otro día después de los hechos sucedidos en la zona de los barrios que usaban Héctor, pensando en la preocupación como ciudadano y obviamente como autoridad responsable de la ciudad, con los hechos que estábamos suscitando así. Bueno, surgió esta alternativa, me parece que es valia, es bueno que conozcamos directamente de su boca las acciones, la planificación al futuro, como ven ellos.